No sé si tú Quieras volver a verme Solo una vez Pues me haces sentir muy bien En mi corazón Has de estar tú por siempre No hay por qué no alucinar Que eres mi amor por siempre Juntos la noche con el gran final Olvida todo hasta que unirá Siempre quedan lejos que me al pasar Siempre se muestra hasta el amanecer Si la luz ni leña deja de ser Caminaremos juntos al día Solo por ti Siento mi pena y te va a dar Y se lechó Tal vez no llorará Ni el amor así Conmigo se ha de quedar No hay por qué no alucinar Que eres mi amor por siempre Juntos la noche y poder caminar Olvida todo hasta que unirá Siente que el aire no queme al pasar Siente segura hasta el amanecer Sin alucines ya deja crecer Caminaremos juntos al final Porque yo sé Que no has podido amar a nadie más No sabes que eres No 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 ¡Gracias por ver el video! 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 ¡Gracias por ver el video!